Subete a mi moto Nunca has conocido Abócamelo Seguimos en Subete a mi moto Estamos rumbo a San Ramón Más precisamente al local viejo Y ahora llego y te vuelvo Y aquí estamos En las mismísimas puertas del viejo local Como le veníamos diciendo aquí En la ciudad de San Ramón ¿Para qué? Para una espectacular Para una típica jornada hípica Que tiene entre otras modalidades de carrera La de pesados Carrera de pesados Y para pesado Acá estoy yo Vené En las puertas del Edén Encontré todo muy bien Decía aquella canción Que pueden poner a partir de este momento Porque me gusta Yo la curtía En las puertas del Edén Encontré todo muy bien Fui a la casa del pelado Lo sentí muy preocupado ¿Cómo le va? Bien Vení entusiasmado cantando una canción de mi época Con la que me acordé Aquella que dice En las puertas del Edén Encontré todo muy bien Fui a la casa del pelado Lo sentí muy preocupado Bueno, hablemos de lo que nos concierne Digamos que es esta fiesta hípica Que se viene desarrollando aquí en el ruedo El viejo local Así se llama, ¿verdad? Sí Están con raíz Hay unas carreritas Hay unas carreras Sí Carrera de pesado De petiso ¿No hay? Hubo una de mañana Pero se suspendió ¿De petiso? Sí ¿O de pesado? Era de pesado ¿Era de pesado? ¿Se suspendió por falta de pesado? Sí ¿Llegué tarde? Hubiera corrido solo y ganaba Sí, claro ¿Cuántos están pidiendo para la carrera de pesado? 90 kilos Están pidiendo, ¿no? ¿Cuántos pedían? 90 90 kilos 90 kilos Ah, no llego yo ahí Ahí no llego Se pasa, dice la otra Ahora te hace la graciosa Recién estaba toda comprimida ahí Y ahora se hace la graciosa ¿No hay pesado? ¿Acá en San Ramón? Acá no, somos todos finitos Sí, somos todos finitos Y parece que estuviera robando más que trabajando No estás quemando nada No, no, no Yo no quiero ver por las dudas ¿Qué haces? Yo estoy trabajando, Valor Acá en el cementerio Sí En la necrópolis Ahí va Así es correcto Sí ¿Y cuál es tu tarea? Estoy técnico matitero Tengo miedo de preguntar de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? Tareas reducidas Ah, perfecto Está complicado para la bajada ahora De la linga Ahora sí estoy un poquito más cómodo En cualquier momento va a explotar acá No mire, señora Que va a impresionar Sáquenos los chicos delante del televisor ¿Te acuerdas de Marcelo? De la linga Marcelo ¿Es Marcelo? El de la linga Ah, no, pensé que era otro Le mando un saludo grande a Marcelo El de la linga De la linga larga Producción Poné un caballito por lo menos En calidad de espectadores los veo Más bien de pasar el tiempo No muy metido en la... No, no En la hípica No, no En el momento no Capaz que juegan entre ustedes Va a ganar fulano, va a ganar fulano Está en ese sentido, sí Si pierdo esta noche Me toca lavar la luz Ah, pegaron esa... ¿Pusieron esa apuesta? Si perdés Y si ganás Bueno No, mejor no diga Yo al 10 y ella al 11 Vos al 10 y ella al 11 Acá hoy hay resultados Y al lavar los platos Y al lavar los platos Vos después no Vos se verá Estamos con las manitos Bueno, vos estabas un poco mejor No, estamos acelerados Estamos acelerados ¿Para correr ahora? No, ya corrimos ya Ah, ya corrimos Y marchamos Marchando ¿Cómo salimos? Tocero ¿Cuántos corrían? Seis Ah, bien Estamos lejos Hay que ver esto ¿Cómo? Ah, pensé que me decías así No, no me hagas esas declaraciones Ajá ¿Cómo? ¿No querías agarrarlo de socio vos? No, no, no No, no ¿Para el 7? ¿Seguro? ¿Para el 7? ¿Compramos otro unipódromo? No, pero yo no tengo ni... No hay manera, o sea ¿Pero entre 4 cuánto hay que poner? Y 10 10 luquitas Pesos 10 lucas pesos Estamos 40 Compramos un unipódromo Y corrimos Con 40 mil pesos Compramos uno Con posibilidades de ganar ¿Sí? Sí, sí No, como ese que está ahí Esta es última categoría Pobre Pobre, vos No le empatrá el caballo ¿Pobrecito? ¿Cómo se llama el caballo? No tiene nombre Vamos a poner... Elegí un nombre Vamos a poner un nombre Para él Loco, no le pusieron ni... ¿Se dan cuenta? Ni nombre tiene caballo ¿Cómo va a ganar el caballo Si no tiene nombre? No le pusieron... No le pusieron amor al animal Pero tenemos que ponerle nombre Vamos a elegir uno A ver Ahí, a la carrera ¿En Rafa? Don Rafa, capaz Don Rafa Me gusta más Para la persona carrera Le vamos a poner Don Rafa Don Rafa Suena a Patrón del Más ¿Viste? Un ojo Cuidado con el Don Rafa Y esto me va a salir ¿Algo no? Sí Ya me van a querer cobrar Yo sabía Un ajo ya para mí Es el sabor de tus besos Mirá, justo Nos acaban de contar ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Increíble Acabo de hablar con una pareja De unos señores Que estaban allá A la otra punta ¿Qué me contaron? Que hicieron apuestas Entre ellos No le apostaron a los caballos Apostaron entre ellos Uno, que creo que era la señora Le apostó al 10 Y el señor le apostó al 11 El señor, si pierde Tiene que lavar todos los platos De creo que la semana O la noche, por lo menos Y si gana el señor No me quisieron decir Pero yo sospecho Que viene con una cuella ¿Me entienden? ¿Me entienden, no? ¿Cómo estás para ganarle? Bien ¿Estás bien? ¿Y vos, para ganarle a ella? Yo bien Bien de bien Las carreras se desvinen ¿Cómo? ¿Cómo es? Pero sepan igual Que van a mandar A un veterano a lavar los platos O O pueden provocar Una escena de amor Estoy haciendo como Un trabajo así por detrás Digamos Y empecé a escuchar Y escuché cosas Interesantísimas Escuché No sé si fue usted o usted Era una voz femenina Alguna Más vale no caer preso Con aquella Porque yo escuché Que Se disfrazó John Lennon Ayer de noche Sí, pero no de John Lennon Exactamente Venga, venga Hagamos de esto Hagamos de esto un debate Como corresponde Yo me disfrazé No, hicieron una fiesta de disfraces Me imagino que todo el mundo Se disfrazó ¿Usted de qué se disfrazó? Yo me disfrazé de monja Qué lindo De monjita Muy bien Muy bien De monja Digamos O monja más tirando Más moderna Más moderna Más tirando Mucho más moderna ¿La señora se disfrazó de algo? No, no Ya no llevo el disfraz puesto Perfecto Y perdón ¿Y John Lennon de qué se disfrazó? Vestidito rojo Medias rojas Perdón, perdón Vestidito Vestidito largo Rojo justo O sea que se disfrazó de mujer De mujer Medias cancanes rojas Sandalias negras Qué lindo Maquillado Peluca Bien, muy bien Como tiene que ser Profesional Aprendido porque estuve toda la noche con la sandalia Bailé toda la noche nomás bien Nadie lo podía creer ¿Con la sandalia? Sí De taco De taco ¿Se sospecha? Sí Que no era la primera vez que se O ensayó No, no, no ensayé No, no ensayó No, no ¿Le quedaron cómodas las sandalias? Es algo natural creo Lo llevas adentro Es tu lado femenino Claro ¿Y bailaste toda la noche? Toda la noche ¿Cuántas mujeres quisieron aguantar las sandalias toda la noche? Olvidaste Varias me decían ¿Cómo haces? Increíble También el alcohol no ayudó un poco Discúlpeme Yo vine para la carrera de pesado Pero no sé si sabía Sí Pero se suspendió No sé si por falta de pesado O qué pasó Y no, a ver Pero por pesado Yo Y yo también No sé si pesado Pero lo que yo lo tengo Por eso Decidí hablar con la gente Más allá de que se suspendió Gracias por lo de gente Un placer ¿Usted se pone pesado con algo? No ¿Es consciente de ponerse Respondió rápido Piénselo No, muy tranquilo Muy tranquilo No tiene ningún problema No se pone pesado con nada No ¿Y con qué se pone pesado? No, no, no No, no Todos somos pesados para algo En algún momento Yo no me, por ejemplo Me pongo pesado Las migas en la cama A mí no No van No corre No como la cama Tampoco no como la cama Ah, ¿vio que se pone pesado? ¿vio? ¿Vos sabía? Depende de lo que coma en la cama, ¿no? No, no, no En la cama no se come Ah, usted dice otra cosa No se puede hablar en serio Estoy hablando con la gente Porque se supone el rey de pesado Yo venía para el rey de pesado Y se se peleaba Una lástima ¿Vos venía a correr? No, no Ah, pensé que venía No Digitaba, traía un gallito O algo como traía yo siempre Pero no Rafa compró No Aunque estuve manejando ahora unos precios también Me tiraron, eran por 40 palos comprábamos uno en Maroña Me dijeron Sí, sí, sí Uno bueno, bueno Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Pero el precio no te asegura que sea un... No Esto es como los autos Es como los autos Es como los autos No marcha No marcha por el peso y no marcha No es más segura Como el rey de pesado se suspendió Y el que se está corriendo es de menores Y yo ya hace rato pasé los 18 Me voy retirando